Hola amigos, bienvenidos al rincón de Cristina y de mi ayudante que ya veis, lo tengo otra vez aquí, Tristán. Hoy vamos a hacer una salsa. Ya sé que las salsas con ir al súper se compran y las tenemos ya perfectamente listas para usar. Pero a las que nos gusta cocinar, pues siempre nos gusta probar y hacer de vez en cuando nuestra propia salsa casera. Y en esta ocasión la voy a hacer de barbacoa. ¿Por qué? Porque voy a hacer una pizza también de barbacoa, pero primero os voy a enseñar a hacer la salsa. ¿Que la podéis comprar? Sí. ¿Que podéis probar a hacer esta? Sí, son ingredientes de andar por casa, más o menos, casi todos. Si os gusta cocinar, casi todos los tendréis. Son bastantes, pero es lo que tiene que tener una salsa barbacoa. Y además buenísima, bien ahumada, como a mí me gusta. Aunque no soy muy de salsa barbacoa, pero tengo un hijo que le encanta. Y la pizza de barbacoa es su favorita, que es la que voy a hacer. Os paso los ingredientes, probáis, la hacéis un día y ya veréis que os va a salir estupenda. Para unas costillitas, para una pizza, para lo que queráis. Ya veréis, riquísima. Os paso los ingredientes y comenzamos. Pues vamos ya con los ingredientes. Vamos a necesitar para esta salsa barbacoa, ketchup, vinagre de manzana, que si no tenéis lo ponéis normal. Salsa de tomate, frito. Sal. Cebolla en polvo. Pimentón, lo podéis poner dulce o picante. Ajo en polvo. Yo he puesto salsa jarissa, porque siempre tengo en casa, pero la podéis sustituir por una gotita, 7-8 gotitas de tabasco. O espolvorear con un poquito de cayena. Salsa Worcester chip. Pimienta molida. Quechup. Tomate concentrado. Si no lo tenéis, pues lo compensáis con el ketchup. Mostaza. Y azúcar moreno. Yo creo que lo tenemos todos. Son unos cuantos. No he oído nombrar la miel. Ah, perdón. La miel. Madre mía. La miel y la melaza. No he nombrado ninguna de las dos cosas. Menos mal que tengo aquí a mi cámara, que está el kit de todo. Miel y mostaza. Miel y melaza. La melaza es lo que le va a dar también el toque, porque ya sabéis que la salsa barbacoa tiene un toque así ahumado. Pues con la melaza se lo vamos a dar y con el pimentón también. Si es un buen pimentón de la vera, mejor. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a comenzar poniendo un cazo en el fuego. Y esto es lo más fácil del mundo. Vamos, secreto ninguno. Porque se trata solamente de juntarlo todo en el cazo. Ponemos primero el tomate, la salsa de tomate. El ketchup. Y así con todos. El azúcar moren. La melaza, que es la que le va a dar ese toque ahumado. Que ya sabéis que el secreto de una huelva barbacoa es que esté ese puntito ahumado. La miel. Esta receta, pues como soy muy indagadora, como quien dice, pues buscando y buscando en blogs americanos. Luego he hecho mi propia receta de aquí y de allá hasta conseguir la que a mí me gustaba. Que es esta. Lo vamos incorporando todo bien antes de echar los demás, pero vamos. Bueno, ya habéis visto que he echado el vinagre de manzana, que se me había olvidado deciroslo. Ahora he hecho la salsa Worsestershire, que tiene el nombre que también telita. Worsestershire. O sal. La mostaza de Dijon, fuertecita. De la buena. No hay otra mejor que la de Dijon. Ya os pueden decir lo que quieran. Echamos también la salsa Harissa. Ya os digo, aquí echaríais una gotita de tabasco o cayena. Y el tomate concentrado, que si no lo tenéis, pues lo complementáis con un poquito más de ketchup. Y añadimos el pimentón, que también le va a dar ese toque ahumado. Cuanto de mejor calidad sea, mejor. El de la vera. Sal. La pimienta. El ajito en polvo. La pimienta me ha quedado aquí un poquito. Y la cebolla. Esta salsa yo también hay veces que la hago con la cebolla en crudo y con el ajito también en crudo. Se sofríe la cebollita con un poquito de aceite y el ajito, luego se tritura. Y también se puede hacer con tomate natural, ¿eh? Lo que pasa es que no os lo he querido complicar demasiado sofriendo cebolla y todo eso. Pero también está riquísima con lo que es la cebolla natural y el ajito natural. Esto ya lo vamos a dejar aquí unos 15-20 minutitos hasta que reduzca y coja la consistencia de una buena salsa. Bueno, pues lo he tenido 20 minutitos a fuego suave, tapadito porque salpica bastante. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿veis? Ya ha cogido consistencia. Huele pues al ahumadito, a... ¿Cómo no se hace la barbacoa? Igualito, pero casera y rica. La ponemos en un bote de lo que queráis, de cristal y la podéis conservar porque gracias a los ahumados se conserva muy bien en la nevera hasta que la uséis. Bueno, pues ya habéis visto. En 20 minutitos de reloj una salsita de barbacoa casera, casera. Que la podéis comprar, sí. Pero que de vez en cuando, o por lo menos una vez, probad a hacerla y ya me contaréis. Porque está... Salsa barbacoa, con un puntito de picante, con miel, dulce, picante, buenísima. Yo la voy a utilizar en una pizza, pero para unas costillitas, para unas pechuguitas, para unas buenas hamburguesas. Hacedla y ya me contáis. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, nos vemos en el próximo vídeo.